Es una pena más dedicada para el amor Original, mística, danza, reggae, mi singa, pata, cupa, represe, niche, flow Dime mujer si te puedo yo querer Porque tus besos y tus caricias son inmensa Vengan a mí pero mi corazón ya no para de temblar Cada vez que veo que no te dejo de amar Pero dime mujer si te puedo yo tener En una noche completita de placer Ay porque que a mi corazón hoy no para de temblar Cada vez que veo que no te dejo de amar Tus caricias y malicias me llevaron muy deprisa A navegar como un venero en Aratamara Cautivado en tu sonrisa yo fui cayendo en mi deprisa Y fui derecho a tus brazos a parar Pero dime tú y cómo puedo yo hacer Pa' conservar este cariño mi ser Porque no paro de pensar y que se vaya a pagar Y esta linda manera de amar Y dime mujer si te puedo yo querer Porque tus besos y tus caricias son inmensa Vengan a mí pero mi corazón ya no para de temblar Cada vez que veo que no te dejo de amar Pero dime mujer si te puedo yo tener En una noche completita de placer Ay porque que a mi corazón hoy no para de temblar Cada vez que veo que no te dejo de amar Y en la cima y de una montaña Talle una roca con nuestro nombre Yo quiero amarte y quiero quererte Porque sé que tu amor me corresponde Y yo no tengo otra manera de quererte escuchar Y en mi corazón solamente tú estás Yo navego como un barco, como un barco en Aratamara Sin rumbo y sin fronteras para poderte amar Y porque tengo tantas cosas que decirte Girl, yo tengo tantas cosas que contarte Estoy seguro que no vas a arrepentirte Y mi amor eternamente es para amarte Porque tengo tantas cosas que decirte Girl, yo tengo tantas cosas que contarte Estoy seguro que no vas a arrepentirte Y mi amor eternamente es para amarte Y dime mujer si te puedo yo querer Porque tus besos y tus caricias son inmensa Venga bien mi corazón, ya no para de temblar Cada vez que veo que no te dejo de amar Pero dime mujer si te puedo yo tener En una noche completita de placer Ay porque ya mi corazón, hoy no para de temblar Cada vez que veo que no te dejo de amar Y en la cima y de una montaña Talle una roca con nuestro nombre Yo quiero amarte y quiero quererte Porque sé que tu amor me corresponde Yo tengo tantas cosas que decirte Girl, yo tengo tantas cosas que contarte Estoy seguro que no vas a arrepentirte Y mi amor eternamente es para amarte Porque tengo tantas cosas que decirte Girl, yo tengo tantas cosas que contarte Estoy seguro que no vas a arrepentirte Y mi amor eternamente es para amarte Y dime mujer si te puedo yo querer Porque tus besos y tus caricias hoy me saben a ver por mi corazón Ya no para de temblar, cada vez que veo que no te dejo de amar Pero dime mujer si te puedo yo tener en una noche completa de placeras Y porque ya mi corazón hoy no para de temblar, cada vez que veo que no te dejo de amar Pero dime mujer si te puedo yo tener, porque tus besos y tus caricias hoy me saben a ver por mi corazón Ya no para de temblar Mi corazón, corazón, corazón